¡Hola! Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les voy a hablar de 13 razones por case de misiones. Si no me conocen, soy Reina y si no se han suscrito, se pueden suscribir al canal. La primera razón es porque te encuentras a ti mismo como persona. La segunda razón, encuentras a Dios en tu corazón y te llenas de amor propio. La tercera razón es porque puedes dar todo de ti sin en verdad darte cuenta. La cuarta razón es porque aprendes a valorar las cosas, aprendes a valorar tu vida. La quinta razón es que te das cuenta de una realidad que no crees que existe. Te das cuenta de lo que viven otras personas y tú estás encerrado en tu mundo. La sexta razón es porque te llenas de sabiduría de otra gente, de otro mundo que nunca piensas como llenarte de así. La séptima razón es porque es solamente unos días en los cuales te entregas totalmente a Cristo y eres pues una persona diferente. La octava razón es porque te llenas de felicidad totalmente. La novena razón es definitivamente que te abre los horizontes, tu forma de pensar, tu perspectiva ante la vida y ante cualquier cosa. La décima razón es que al aprender de otra gente, quizá otra cultura, te das cuenta que no es solo lo que tú pensabas, que hay distintas formas de ver la vida y que estás en un lugar maravilloso que Dios creyó. La onceava razón es porque definitivamente, ¿por qué no dar una semana de ti, de tu vida, a otra gente, a otras personas? Pero sobre todo dársela a Dios porque más que eso vas a evangelizar y vas a llenar de felicidad a los corazones de muchas personas que quizá solo necesiten un abrazo tuyo. La doceava razón, si no me equivoco, es que es una semana en la cual te llenas de amor y renaces como persona. En realidad, renaces. Y la treceava razón, y por último, puedo dar más razones, pero la treceava razón es porque agradeces, agradeces a la vida, a Dios por estar aquí. Y sobre todo agradeces a tus papás, agradeces cualquier cosa tan pequeñita porque en Misiones te das cuenta que el problema más grande que tenías para otras personas ni siquiera es un problema, ni siquiera lo piensas. Entonces, pues son las trece razones y espero que con estas razones te hayas convencido de ir de Misiones si aún no vas y si este año ya te decidiste ir y ya empezaste como todos los preparativos, las capacitaciones y demás. Te felicito porque es un año más que vas a ser una persona diferente, vas a ayudar a los demás, vas a hacer que el mundo crezca, crezca en sabiduría, crezca en fe, crezca en su palabra de Dios. Y pues bueno, esto sería todo. En el próximo video les voy a dar un panorama, un poco más de Misiones. Les voy a hacer un poco mi experiencia en algunas. Este año es el cuarto que voy y la verdad es Semana Santa igual a Misiones. No tengo como otra idea en la cabeza porque a partir de que vas a Misiones no puedes dejar y no puedes dejar porque sabes que creces, sabes que te llenas pues de amor. Y aunque llegues súper cansadísimo y digas es que estoy muy cansada, estoy muy cansado, pero llegas con toda la actitud positiva, renaces como persona, entonces sí, te invito a que si no has ido, que lo consideres, que te pongas en contacto con las personas para que puedas ir de Misiones este año. Aún estás a tiempo, entonces te invito y pues nada, solamente agradecer a las personas que no han apoyado en el canal. Igual los invito a suscribirse en el canal de aquí, en darle la campanita para que puedan ver los otros videos y pues muchas gracias por todo. Bye.